¿Qué está diciendo Jack? Bueno, las horas son random realmente, tíos. El ataque. Vienen de la tiromérica porque siempre es por la noche. No lo sé, no creo. No tiene nada que ver. O sea, al final... Alucina. Creo que son ataques xenofóbicos. Luego, los Minecraft que de otros van bien siempre. A ver, siempre, siempre no. Pero tenéis que pensar que Minecraft es otro juego. No tiene nada que ver. 5M es una mierda. Creo que es un ataque xenofóbico, bro. Es fácil. Lo que hay, amigos. ¡Chucas tanques xenofóbicos! No os preocupéis. No estoy enfadado, ni estoy triste, ni me frustro. O sea... Me da igual. Lo que sí que vamos a hacer es abrir el servidor todo el día. En vez de 4-4, lo abriremos todo el día. Para que si alguien se pierde un poco, pues que no te más tarde y de bien más, porque al final esto se acaba arreglando. A ver, puedo agarrar media hora. Eso. Eso. Muy bien. Perfecto. Yo me quedo contento con eso. ¿Cómo es eso de cerrar a las 9? Por favor. ¿Qué medida tan xenofóbica se cerrará a las 9, gente? Sí. 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 Sí.